Porque no puedes llorar, no debes llorar, no es cosa de hombre ¡Vaya a la mierda! ¡Creía ser feliz, no! El día que se la quise, que a los dos ha venido Había nadie de un macho, no afirlo a la venidión Tú jugabas con balones, han agachado y camiones Tú te echaste una muñeca, un pozo de maricones Tienes que jugarás fútbol, en tus deportes de hombres Luego te asiste a la pinta, cantando de a formar Luego llevo el matrimonio, ¡cuánta felicidad! Tú ves un par de canturas, pa' alegrar los cobales ¿Quién puede de familia? ¡No se puede de la misma! Su mujer te respetaba y sus hijos te adoraban ¿Qué más puedo querer, pensaba? Un pedazo de coche, un pedazo de casa Yo además que mi moderno, mi mujer también trabaja Los salvadores y un pueblo no pueden quejarse de nada Mi trabajo todo el día, pa' gran fe en la casa Costumbres, absurdas Hacen normas, injustas 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 Con eso vengo a decir que, desde que también aquí Te educaron pa' que creas, que así serás más feliz Tengo un pedazo de coche, tengo un pedazo de casa Yo además soy muy moderno, mi mujer también trabaja Los salvadores y un pueblo no pueden quejarse de nada Mi trabajo todo el día, pa' gran fe en la casa Costumbres, absurdas Hacen normas, injustas Hacen normas, injustas Mi trabajo todo el día, pa' gran fe en la casa